¡Vamos a conocer a la mujer de piedra! Y resulta que ella es muy famosa, es modelo, una de las mujeres más seguidas en las redes sociales. Tenemos imágenes de Zoe Buxton. Y algunos se van a sorprender porque, claro, es famosa por su desarrollo en las redes sociales, por ser una modelo, y les va a costar verla así. Zoe Buxton es la mujer de piedra ahora. Ella ha decidido empezar una campaña para que conozcamos esta enfermedad poco frecuente que se llama fibrodisplasia osificante progresiva, en la cual los huesos van tejiéndose, van cubriéndose de un tejido fibroso y le van quitando mucha movilidad. Fibrodisplasia osificante progresiva o FOB es una enfermedad que afecta a una de cada dos millones de personas. El tema está que tiene un carácter hereditario. Su hermana también tiene FOB. Muchos conocían a Zoe Buxton por su exposición en las redes, realmente una mujer de mucho charme, pero ahora ella decidió no ocultarse. Su marido es quien le ayuda a prepararse, a peinarse. Uno de sus brazos ya directamente quedó prácticamente adherido al cuerpo. Su pareja es quien le ayuda a tomarse estas fotos, donde se la ve con una sonrisa, se la ve positiva. No hay tratamiento, pero sí hay algunas drogas para aliviar la progresión de esta enfermedad. Ella dice que no se va a rendir, que va a continuar en las redes, que va a seguir, en este caso, una lucha desde otro punto de vista. Durante mucho tiempo fue por los derechos de la mujer, por el bienestar general, pero ahora tiene que luchar contra el FOB. La enfermedad se llama el síndrome de hombre de piedra, o de la mujer de piedra en este caso. Pero la fibrodisplasia dosificante progresiva es un trastorno genético extremadamente raro. Repetimos, solo afecta a una persona de cada dos millones. Y la valiente de Zoe Boxton ha decidido no ocultarlo para que más personas que padezcan esto no lo oculten y busquen rápido los tratamientos de sostén para aliviarlo. Es uno de los temas de tn.com.ar barra salud. Es uno de los temas de Con Bienestar.